En la última reunión de directorio de la Asociación de Fútbol de la SUAE se pudo conocer a los clubes que disputarán el campeonato provincial de segunda categoría, donde serán parte equipos como La Gloria, Estudiantes, Estrella Roja, El Vado y El Cuartel, quedando a un lado Liga de Cuenca debido a problemas económicos. Rafael Peñarrera, gerente de la institución deportiva, indicó que se tiene todo listo para el inicio del torneo local. En la sesión de directorio de la Asociación de Fútbol se hizo ya el sorteo, se diseñó el torneo de cómo se va a jugar. Segunda categoría van a participar seis clubes de la Asociación de Fútbol. El torneo va a empezar el 2 de mayo. El sistema de campeonato se lo hizo una etapa de todos contra todos en ida y vuelta, más una semifinal, que jugará el primero con el cuarto, ubicados en la tabla de posiciones, y dos y tres. Los dos ganadores de esa jugarán una final. El torneo tiene que estar finalizado antes de la tercera semana de julio, o hasta la tercera semana de julio, que hay que inscribir los equipos que participarán en el campeonato zonal de segunda categoría. También se refirió a la escasez de escenarios deportivos, que se presentarán para esta temporada. Bueno, aquí en la Universidad Politécnica Salesiana normalmente juega el Técniclub. Y no tenemos más. El Alejandro Serrano, pues ocuparemos lo prudentemente posible a fin de no exagerar el uso de la cancha, a fin de que pueda siempre el equipo de primera tener mejores condiciones de campo de juego. Pero será el Alejandro Serrano, la Universidad Politécnica Salesiana. Y hay que conversar y hacer convenios con los cantones. Tenemos Paute y tenemos Huachapala, a lo mejor con la Gualaseo también se puede conversar, a fin de poder desarrollar los torneos sin ningún inconveniente. Para este año los clubes tendrán que cumplir con varios puntos que expone el reglamento, para poder participar en segunda categoría. Así es, la norma y como todo trabajador del país es ley laboral. Los jugadores mayores de 18 años obligatoriamente tienen que estar inscritos su contrato en el Ministerio de lo Laboral y obviamente con el contrato pagar la afiliación al Seguro. Sin esos dos requerimientos, repito, los mayores de 18 años, la ecuatoriana de fútbol ni siquiera recibe para poder remitir el carnet. El reglamento es tres sub-20, dos pasados de 25 años y el resto es entre 23 y 25 años. La primera fecha está programada tentativamente para el 2 de mayo, con los partidos confirmados entre Técniclub versus Elvado, Gloria versus Estrella Roja y Estudiantes contra el Cuartel. Andrés Muñoz, Deporte B.